Ok, pues bueno, nosotros no nos vamos a ir sin, ya que visitamos a Chatita, de ponerle un platito también de comida y a su compañerito que está aquí también, su compañerita, vengase, vamos a pasarnos por este lado para que no vayan a atropellarnos a un carro o algo, a ver, aquí le vamos a poner a Chatita uno, vente, vente, y ahí le vamos a poner otro, ay que gusto, de verdad, que gusto, que gusto es ver a Chatita que se encuentra muy bien, yo agradezco de verdad de todo corazón a la familia que nos permitió poder pasar a saludar a Chatita, muchísimas gracias y Dios los bendiga. Chatita cuando se nos permitió verla, luego se emocionó y brincó y recordó a Don Pepe, verdad, esa voz que le ayudó desde luego con todos los ángeles a que Chatita se pudiera recuperar del cáncer del TBT, ustedes recordarán cómo estaba, las condiciones en las que estaba, en los puros huesitos y con el TBT a todo lo que daba, pues hoy es una perrita con familia y totalmente sana, muchísimas gracias y que Dios los bendiga, de parte de Chatita.